El perro es el mejor amigo del hombre y su tremenda variedad de razas nos da una amplia gama de acompañantes peludos para todos los gustos. ¿Sabías que algunas de las razas se originan en importantes regiones geográficas que nos ayudan a entender mejor la historia y que además tomaron el nombre de dichas áreas? ¿Te interesa conocer 5 de ellas? Dale, entonces quédate hasta el final del video, pero antes no te olvides de suscribirte al canal. Créeme que me ayudarías muchísimo. Los perritos dálmatas son muy conocidos por la famosa película de Disney 101 dálmatas. Aunque esta se grave en Londres y en París, el verdadero origen de esta raza es en la histórica región de Dalmacia, que corresponde con la actual costa croata que da al mar Adriático. Y digo histórica porque el origen de esta zona es ajena a los eslavos. Durante la era romana existió una provincia de Dalmacia cuyo nombre proviene de las tribus iríricas que habitaron ahí antes de la conquista de Roma. Los habitantes de esta subdivisión llegaron a desarrollar su propio idioma, el dálmata, que se extinguió hace no mucho. El último hablante, Tuone Udaña, fallecería en 1898. Se sabe que este idioma fue bastante cercano al italiano moderno y desapareció por la falta de cohesión de la identidad dálmata en una época en donde la región ya era mayoritariamente eslava. Aunque claro, su legado queda en los perritos perseguidos por Cruella de Vil. Mundialmente conocidos por brindar ayuda a personas con discapacidad visual, los Labradores Retriever son una de las razas más populares en el mundo occidental. Si bien se le considera una raza británica, su origen se remonta a la región homónima de Labrador y a la isla de Terranova, los cuales se encuentran en el actual Canadá, de donde fueron importados y en donde eran usados como perros pescadores. Esta región a su vez fue nombrada así por el explorador portugués Joao Fernández Labrador, quien llegó hacia fines del siglo XV y en donde capturó un gran número de nativos para venderlos como esclavos. En la cartografía antigua se denominó a la península de Labrador a toda esta región, la cual actualmente está comprendida entre las provincias de Quebec y Terranova y Labrador. Sí, la región de Labrador forma una sola provincia con la isla de Terranova y ambas son separadas por el estrecho de Belle Isle. Dato curioso, ambos territorios fueron un país independiente de Canadá llamado el dominio de Terranova, que se unió en 1949 al país, el cual puedes ver su historia en este vídeo, como a la décima provincia. La Pomerania es una raza conocida por su pequeño tamaño, por lo que se le clasifica como un perro toy o juguete. Si bien descienden del Spitz alemán, su origen específico es la región homónima de Pomerania, considerada una de las regiones históricas de Europa más disputada. Actualmente se ve limitada por el río Vístula y pasa por el norte de Alemania y Polonia. Pomerania se caracteriza por sus tierras de cultivo y una gran cantidad de lagos y bosques. Por tal motivo, ha sido ocupada por celtas, eslavos, germánicos y prusianos. De hecho, también existió un pueblo eslavo extinto al que se denominó Comerania, considerados los predecesores de los actuales casubios y emparentados con los polacos. Desde la paz de Vesfalia, la región fue dividida entre suecos y prusianos, país del que hizo parte completamente desde 1815, a pesar de que siempre estuvo habitada por eslavos. Y no fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial que Polonia pudo adquirir nuevamente parte de la región. Sí, fue uno de los tantos territorios disputados entre polacos y alemanes. Los perritos amoyedos también están relacionados a los Spitz, solo que su origen dista mucho de la Europa continental y se remonta más bien a la región en donde habitan los pueblos amoyedos, distribuidos principalmente en el norte de Rusia, en donde eran usados para llevar los trineos y a veces como perros ovejeros. Hablando de los pueblos amoyedos son un conjunto de etnias de origen urálico, es decir, lejanamente emparentados con fineses o húngaros, pero que permanecieron cerca de los montes rurales y terminaron siendo asimilados por el Imperio Ruso. En la actualidad solo quedan unos 30.000 habitantes en total y por su amplia escasez no todos cuentan con una subdivisión dentro de la Federación Rusa. Los grupos amoyedos principales son los Selcups, Nenets, Danasans y Nenets, siendo estos últimos los más numerosos. Estos serían la única etnia samoyeda que cuenta con una subdivisión propia, llamada como el distrito autónomo de Nenetsia. Como te imaginarás, esta falta de cohesión de los pueblos amoyedos podría generar una eventual desaparición, por lo que los perros serían el único legado vivo de este conjunto de etnia. Y para cerrar esta lista, nos remontamos nuevamente a la Gran Rusia, y a la que probablemente sea la raza más deducible de esta lista. El husky siberiano es una raza que también se usaba para tirar los trineos por la tribo Chukchi, originada en el extremo nororiental de Siberia, en la actual Rusia. Este es un pueblo paleosiberiano, también con una muy reducida población, pues se estima que menos de 16.000 personas siguen aún su idioma y costumbres. En cuanto a temas administrativos, los Chukchi cuentan con su propio distrito autónomo, el de Chukotka, ubicado en Siberia, por lo que el nombre de la raza del perro hace alusión a un territorio de mucha mayor extensión que el de su verdadero origen. Hablando más específicamente de la región de Siberia, se extiende desde los montes rurales hasta el Océano Pacífico. Con una superficie de 13.1 millones de kilómetros cuadrados, si fuese un país, sería el segundo más grande del mundo solo por detrás de la misma Rusia. Cuenta además con 36 millones de habitantes, por lo que sería uno de los países menos densamente poblados del mundo debido a sus duras condiciones climáticas. Sí, por eso el Siberian Husky tiene este pelaje y le hace aguantar tremendas temperaturas. Y bueno, estas son las 5 razas de hoy. ¿Conocías acerca de estas regiones? ¿Cuál es tu raza de perrito favorita? No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. También puedes seguirme en mis redes y si te interesa apoyar este proyecto, cualquier donación en Patreon en donde podremos hablar de historia será bienvenida. Además, puedes encontrar contenido exclusivo en mi plataforma elmapadecebas.tv. ¡Hasta la próxima!